de esa pregunta que están haciendo ahí de eso precisamente iba a hablar ese es yo creo el mejor prospecto que tienen ahora los cubanos ahora mismo y que también ha hablado muy bien lo he visto en varias entrevistas Morel ese muchacho tiene buen futuro lo tuve aquí ese sí que yo veo hasta el mismo Canelo Álvarez huyéndole cuando ve al tú crees es el mismo peso del Canelo la 168 vikingo vikingo oye y te voy a enviar una entrevista un pedazo de una entrevista donde Tito Trinidad dice que Julio César Chávez y otro pedazo donde su papá lo confirma con lujo de detalles como Julio César Chávez le huyó ¿verdad? pero eso es así oye va a pasar como va a pasar oye Canelo ya tuvo una pesadilla con un cubano a Canelo si le hacen si esto fuera la bandera de Cuba y le hacen así a Canelo si esta fuera la bandera de Cuba y le hacen así a Canelo le dan pesadilla le trae le trae oye fue esa fue su primera derrota y lo salvaron ¿verdad? que ya entonces no fuera el Canelo que es hoy y fue a manos de un cubano eso quiere decir que cuando que él ya está observando a Morel pero cuando le toque hablar de que vamos a negociar no se va a dar nunca porque van a huirle a Morel señores una cosa Morel es más talentoso que Canelo no dice dice que es más talentoso yo creo que es muy bueno pero es muy novencito Morel tiene que 21 22 años por ahí 23 cumplió creo ya cumplió 23 bueno happy birthday pero Morel por ejemplo debería a mí me encantaría primero un Berlanga que tiene 16 y 0 y 16 triunfos por la vía del knockout a ver cómo responde contra Berlanga a mí no me cabe la menor duda que el muchacho es un diamante en bruto pero dice César que Canelo le va a correr yo no sé yo creo que es muy prematuro enfrentarlo a un Canelo primero vamos con Berlanga oye Canelo cómo le va a correr a Morel Canelo a otro nivel ahora comparado con Morel y Morel es buenísimo pero Canelo a otro nivel oye es que tenemos que ver la realidad la historia se ha contado siempre así Julio César Chávez cuando Félix Tito Trinidad venía subiendo Julio César Chávez estaba a un nivel cuando llegó la conversación la conversación vamos a echarte este muchacho el negocio dijo no se puede porque no le podemos pasar la batuta a un puertorriqueño mejor peleo mejor peleo mejor peleo con De La Hoya y le paso la batuta a un mexicano aunque luego Tito Trinidad se encargó de eso de lo que ha hecho César se encargó de eso ahora Morel Morel lo que ha hecho si tú te postulas hoy para el Calde Miami ganas diciendo que Morel ya está listo para el Calde Beto no diga oye espera Beto el Calde no le va a correr yo no dije que está listo para el Calde en ningún momento no podemos tejer versar a ver yo no 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 lo explico de nuevo cuando Morel va a seguir creciendo ahora mismo lo llevan a un buen paso y lo llevan a un paso bastante adorado que es lo que deben de hacer cuando Morel entre a la conversación de que ya llegue el momento de que digan oye ya lo pasaste todo ya tienes título ya estamos aquí nos toca ahora hablar a ver si Canelo quiere subirse contigo Canelo y su team van a decir no que anda como dice Miami van a decir no señor oye y van a decir que no es bueno que el negocio que el muchacho no esté a ese nivel César espérate César son campeones de la misma organización si no me equivoco porque Canelo le van a decir a Canelo Canelo oye no se lo van a decir nunca no lo van a decir pero la gente la va a pedir y yo les digo hoy puertorriqueño no cubano oye hay que admirar el talento de Morel y yo viéndolo a él como va oye es más talentoso y fuerte que Canelo que es fuerte natural y el talento de él ya te entiendo cuando Canelo tenía 23 años no era tan talentoso como es Morel no tiene el talento de Morel si al día de hoy si fuera Morel en vez de Canelo cuando se enfrentó a Mayweather iba a ser una pelea muy diferente a la chiva que se comió ahora te entiendo ahora te entiendo Morel si lo siguen llevando como lo van llevando y una cosa muy importante aquí los que están creciendo a Morel el que sabe del negocio sabe que los que están creciendo a Morel fueron los mismos que estaban creciendo al Canelo cuando comenzó también oye lo lleva muy bien y tiene talento es más talentoso es más talentoso no sé lo que te estoy diciendo espérate escúchame escúchame por favor que me voy a tirar para atrás así no sé que quieres probarme como lo de Morel porque además no tiene discusión pero no te estoy es buenísimo pero es muy joven gracias ya pues ya oye oye yo no estoy diciendo que pegue con Canelo Tito Trinidad no pegaba con 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 Julio César Chávez cuando venía subiendo pero llegó llegó un momento en que la conversación se dio tú dices que Morel es más talentoso que el Canelo hoy tú dijiste no 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 sí sí es más talentoso que el Canelo seguro que sí hoy mismo hoy mismo hoy mismo en boxeo es más talentoso que no esté maduro todavía para para el para para el nivel de Canelo y no y a Canelo no le hace negocio seguro que sí pero hoy por hoy Morel boxísticamente hablando es un talento natural más natural que Canelo Canelo es un talento creado con dedicación diversidad disciplina seguro que sí mexicano un granadiador con pantalones en su sitio enfrente a cualquiera Morel es un talento natural natural yo estoy en desacuerdo contigo un talento natural seguro que sí seguro que sí ok no importa oye no estamos hablando de nada oye escucha escucha espérate César que te me ha ya me está convenciendo César ya muévelo 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 ahí ahí está a ver vamos por parte Canelo tiene 30 años en el 2013 tenía 22 años en el 2013 ya Canelo con 22 años peleaba con rivales mucho más fuerte que los que está peleando Morel hoy y tenía más experiencia profesional no podemos comparar pero además Canelo y Morel es muy joven para comparar Morel no podemos compararlo con Canelo con toda la calidad que tiene porque tiene una calidad impresionante pero no podemos compararlo y Quingo vamos a ver aquí estoy buscando aquí cuando fue que le regalaron el primer campeonato a digo a lo mejor tú tienes el dato cuando fue que le regalaron el primer campeonato a Canelo que daño le está haciendo oye no si te postula en Miami hoy yo no tengo la menor duda que daño yo no tengo la menor duda que el tipo es muy talentoso que puede ser un grande que va en buen camino pero decir no sé decir que ya tiene más talento de Canelo que ya oye oye no 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 le estás haciendo un daño el daño el 305 hoy la gente no sé lo que tú dices porque tú eres un tipo que sabe de los nuevos tú tienes una opinión tú tienes una opinión la gente ya tú ya tú me estás convenciendo fíjate no vuelve vuelve a interpretarlo mal no he dicho que esté listo y maduro todavía pero se está diciendo que es más talentoso ya oye porque ya puede enfrentarlo cuando hablamos de talento de talento boxístico de las habilidades de las habilidades y los ponemos y los ponemos a los dos uno al lado del otro el más talentoso es Morel ¿está listo? ¿está listo? no 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 porque hay otros factores además del boxeo oye Virgil Ortiz es un muchacho de 21 años ¿cuántos tienen Virgil Ortiz que perdió el otro día? 22 también creo que un muchacho muy talentoso oye más talentoso que muchos lo único que no está más duro todavía para enfrentar a otros que él se lleva en talento tiene que entender no dije y no le estoy agrandando el ego ni haciendo pero fíjate el daño que estás haciendo mira lo que dice pero Beto ¿qué talento tiene Canelo? fíjate podemos estar en desacuerdo con muchas cosas que hace el Canelo con muchos de los rivales te puede gustar o no podemos debatir si es el mejor yo lo pongo el quinto en mi ranking fíjate pero Canelo decir que no es talento Canelo hoy no tiene Canelo hoy no tiene deficiencias Canelo tiene una pegada de una mandarria Canelo contragolpea Canelo tiene aguante Canelo tiene un un uppercut que te puede liquidar en cualquier momento Canelo se mueve el movimiento del tronco de Canelo entonces dice Jelling por ejemplo que no tiene talento Saúl Canelo Álvarez yo creo que no viste César el daño que estás haciendo en cuestiones de cinco señores señores no me están perdiendo y no estoy diciendo yo estoy diciendo quién es mejor que quién Canelo es un tipo ya maduro un tipo que está en el negocio que ya ha crecido yo simplemente estoy hablando que es la parte complicada de el boxeo la parte boxística las habilidades hay otras cosas que van a la par con eso que hacen a esas superestrellas boxísticamente hablando cualquier entrenador puede decir oye este muchacho tiene más talento que este lo que pasa es que no ha llegado esa madurez que necesita yo creo que estás equivocando de calle oye pues mira ya yo lo dije ya yo lo dije lo voy a sostener y solamente el querido amigo tiempo dirá si siguen llevando a Morel como lo llevan no va a ser como Lara que dejó dudas que corrió que tiró que jaló aunque le dio una pesadilla a Canelo Morel lo noquearía Morel otro 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 aspecto lo noquearía hoy hoy no hoy no hoy no hoy no voy a saludar al amigo Jaime 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 ya Jaime fíjate lo que dice Jaime Betico te me estás pareciendo a Ebro es una ofensa oye oye Jaime tú eres mi amigo y te quiero pero me puedes comparar con otra persona oye tiene que ser Ebro este hombre que tiene celo periodístico test de drogas oye pueden decir todo lo que quieran mira pueden decir todo lo que quieran el querido amigo tiempo dirá el querido amigo tiempo dirá yo lo dije ojalá lo voy a sostener lo voy a sostener voy a seguir la carrera de Morel porque lo vi pelear en su última y lo vi dije oye esto es oro ahí es oro y esa es la próxima superestrella cubana pero muy diferente a todas las demás porque este este sí tiene ahí ojalá ni están por el mismo camino ni nadie ha hablado de que se vayan a enfrentar ni mucho menos fuera de César Seda no yo no he dicho que se van a enfrentar ni he dicho que es mejor que Canelo ahora mismo en los niveles he dicho que en el boxeo el cubano es más habilidoso que el mexicano más nada cuando el cubano madure oye entonces estamos estamos aquí alterando los tiempos presente pasado y futuro yo estoy dejando si el cubano es más habilidoso es porque en este momento es más habilidoso si tú me dices el cubano tiene posibilidades de ser más habilidoso ahí yo digo perfecto está aquí de acuerdo a un año dos años pero la verdad es que parece que yo deduzco cosa esa discúlpame yo deduzco si tú me dices ya es más habilidoso ya está listo para el cabello oye escúchame en silencio les pido algo el fanático quiere que le digan mentiras el fanático quiere que le digan que sus boxeadores son los mejores escuchen esto espérense espérense les pido silencio y ya los dejo Yelín Álvarez dice increíble un amigo boricua con mayor conocimiento del boxeo cubano que dos criollos que yo no piense que Canelo que se puede hablar de la misma conversación ya el fanático piensa que uno no tiene conocimiento eso normalmente al fanático espérense escúchame rapidito al fanático le gusta que le mientan al fanático le gusta que le mientan que le digan mentiras que le digan que el boxeo cubano es el mejor o que le digan que la pelota cubana es la mejor y después cuando llegamos a grandes ligas pasamos trabajo y hay que hacer la cola como todo y cuando llegamos al consejo profesional no tenemos a nadie en el top 10 esa es la verdad pero al fanático le gusta que le mientan el problema no es el talento señores el talento lo hay y ese comentario tiene muchísima razón es difícil que ustedes que son cubanos no entiendan el talento de sus atletas claro que lo entendemos y tiene un talento tremendo y que puede tocar el cielo y que el cielo es el límite claro que lo entiendo entonces yo digo que es más talentoso que Canelo pero tú estás para postularte ya para la calle entonces vamos a hacer una cosa tú dices que es más talentoso que Canelo dice el amigo aquí dice el amigo César Seda el hombre de palo positivo si tú piensas que es más talentoso es porque tú piensas que hoy Morel hoy le puede ganar Canelo no es lo mismo ni se escribe igual César está tratando de tejir versar algo ojalá que sea así porque los comentarios están haciendo entender que ustedes no conocen sus mismos atletas yo nada más he visto a Morel pelear dos veces y entiendo ha peleado cuatro ha peleado cuatro yo he visto las cuatro yo he visto las cuatro y me encanta entiendo y con la mitad tuve que ir a ver otra en YouTube porque vi la otra en vivo oye y con eso nada más entendí oye que es un talentazo yo puedo tener mi opinión les respeto las de ustedes pero es que todos estamos de acuerdo que es un talentazo el querido amigo tiempo nos dirá dónde va a estar en la ecuación todo esto si supera el mismo problema que han tenido todos los atletas cubanos en cualquier deporte acá en el lado de acá en América acá que es la adaptación no se han sabido adaptar al profesionalismo no es que no tengan talento los peloteros no han pasado nadie los ha llevado a adaptarse al proceso de adaptación de América de aquí de Estados Unidos y ese es el problema no es que no tengan talento talento hay de sobre en tu isla y si ustedes no lo reconocen es otra cosa pero talento hay mírenlo a ustedes la conversación no puede irse hacia el talento hoy ha revuelto una noche tan buena talento y habilidades y todo para eso que estamos aquí ni hay conversación posible de David Morel Junior que es un excelente joven boxeador con Canelo que es el número uno libra por libra la conversación no existe no 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 ha sido una comparación total simplemente ha sido en en boxística en boxística hablando habilidades técnicas técnicas vamos a ponerlo de esa forma técnica Morel tiene mejor técnica de boxeo que Canelo punto y c eso lo hace eso lo hace eso lo hace que puede convertirse si se adapta a 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 en en un boxeador muchísimo mejor completo que Canelo pero en la técnica de el boxeo si señor Morel tiene más técnica de boxeo que Canelo seguro que sí seguro que sí pero eso es solamente la opinión de César Ceda yo respeto la opinión de ustedes y más viniendo de que ustedes son cubanos en Cuba crecieron con el deporte de Cuba en la situación completa de Cuba todo eso yo solamente entiendo con lo que veo con lo que veo yo veo lo que ha sido César es lo que ha sido oye eso me da lo mismo creo que lo que ha dicho es una barbaridad boxística yo como a mí me han dicho loco en muchas cosas me decían que Alfredo Caballero no le había hecho daño el la no le había afectado la pelea de Belchel ustedes le preguntaron en las Naciones Unidas y lo confesó yo voy a buscar varios entrenadores cubanos los voy a entrevistar y vamos a hablar de técnica y todo eso a ver que ellos dicen y voy a conseguir entrenadores mexicanos entrenadores boricua y vamos a hablar a ver que ellos opinan que esos son los expertos esos son los que saben de técnica de lo que yo estoy hablando de técnica no hay que estar loco para ver que la técnica de Morel es muchísimo mejor que la del Canelo ahora vamos a darle las gracias aquí a Yanoy Pimienta por su donación para lo positivo para lo positivo en la carretera exactamente muy amable Yanoy Pimienta muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros aquí una cosita para decir algo antes de seguir con esto llevamos una hora 40 minutos pero los primeros 45 minutos fue una entrevista que usted quiere después revisarla completa los primeros 45 minutos tuvimos aquí a navarrete el vaquero el manuel navarrete el vaquero el campeón de las 126 libras para que usted no se la pierda ahí habló de todo ya puede seguir César el que inventó la bombilla le decían loco pero ahora tú te vas a comparar con el inventor del bombillo César yo les estoy dando luz yo les estoy dando luz para cuando Morel esté por ahí en la grande no se equivoquen oye yo le estoy dando luz a todos estos cubanos que están decepcionados con lo que ha pasado con el deporte y con la esperanza por lo menos tienen una esperanza se los está diciendo un boricua en Morel tienen una esperanza ahí en Morel se los está diciendo un boricua esperanzas hay esperanzas hay en Morel no no esperanza es la jefa del veto exacto la jefa del veto se llama esperanza mira si pierdo esa me quedo en la calle señores yo no les estoy mintiendo no no necesito como dice el veto mira mira estoy de acuerdo con lo que dice el Diva Cruz Robeisi hoy el doble campeón olímpico no yo lo pongo por encima yo creo que yo creo que Robeisi hoy yo creo que Robeisi hoy Robeisi es mejor para mí es mejor boxeador que Navarra lo noquean también lo noquean también yo no sé si lo noquean y Robeisi es buenísimo son niveles diferentes no 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 vikingo vikingo hay menos mira vikingo no no hay menos diferencias si quiere llamarlo de esta manera vamos 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 a poner las cosas como son tiene más chance Robeisi contra Navarrete que Morrell hoy que es un tremendo prospecto contra el Canelo Álvarez yo creo que las posibilidades son altísimas si que una pelea entre Robeisi y Navarrete en la 126 gane Robeisi estoy de acuerdo ahí con Diva como mismo digo que no se puede apurar apurar a David Morrell para enfrentar a Canelo si con Berlanga mira David Morrell tiene chance contra Berlanga hoy como no claro que sí pero estamos hablando con uno de los mejores 5 libras por libras del mundo también gracias Yanoy por la donación y lee el comentario porque te hice una donación hay que leer el comentario creo que Morrell va a ser grande mientras sea profesional y dedicated oye y yo no he dicho en ningún momento señores que quede claro que 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 Morrell se gana a Canelo hoy yo simplemente he hecho la comparación de que en técnica de boxeo Morrell es un boxeador natural Canelo es un boxeador creado con mucha dedicación mucha tiene talento oye oye no Canelo lo que ha ido es creciendo cuando lo demostró Mayweather cuando fue con Mayweather se vio oye que tuvo que irse al laboratorio y tuvo que tiene que estar todos los días al laboratorio como los los de NBA que van y tiran mil tiros y los profesionales de la pelota que van a batir todo el día la comparación no tiene sentido oye permiso permiso antes de seguir muchas gracias a Crischa Corta por la donación de verdad lo apreciamos muchísimo oye sacó uno la billetera la sacaron todo esto esto te lo digo vikingo Crischa Corta el otro día pidió un préstamo era 20 por aquí 20 por allá y es encendido gracias a Dios que esto aquí se queda marcado para toda la vida porque en al menos yo les digo a ustedes que en dos años o en año y medio estaremos hablando de este tema y yo buscaré todos estos comentarios verdad para dejarles saber que yo no estaba tan loco nada porque yo espero que con Morel hagan un buen trabajo de crecimiento de lo que no han hecho con los demás yo espero que Morel sea esa Morel tiene todas las condiciones del mundo para ser un gran campeón pero no tiene sentido hablar de Morel y Canela no tenía sentido hablar de Félixito Trinidad y Julio César y Julio César Chávez cuando no señor yo no leí nada de eso porque tú todavía estabas cuando fue que tú viniste a Estados Unidos yo estoy aquí desde el principio de los 90 ya no he vivido más aquí que en Cuba no 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 ya yo estaba aquí no olvídate yo no estaba ya en la cárcel de Cuba César yo no estaba ya ya yo estaba aquí en Miami yo te digo que yo soy uno de los más grandes seguidores de Tito Trinidad fanático hasta la muerte de Tito Trinidad me las viví las gocé me las lloré todas oye Tito Trinidad es mi héroe y yo sé que eso sucedió Julio César Chávez dijo yo no le voy a pasar la batuta a un puertorriqueño este me puede noquear mejor que me que me la paren con un mexicano porque Chávez era 140 y Tito era 147 esa pelea no tenía sentido Chávez peleó con con De La Hoya en 147 pero subió a buscar la pelea porque había más dinero fue a pasarle la batuta a De La Hoya aunque después Tito se encargó de los demás claro pero pero con De La Hoya había más dinero con Tito no había tanto dinero por mucho que querramos oye nos desviamos del tema el tema no no ya no tengo vos ya yo no puedo hablar más y me quedo con lo de Divac hoy Robéis y Ramírez sí contra la valeta Dios le veo grandes posibilidades como no con David Morrell hay que ser un poco más paciente enfrentarse a su berlanga a otros problemas 168 todavía tiene para para hacer algunas peleas para llegar a Canelo eso son las dos conclusiones la otra conclusión después que acabemos esto vayan a ver los 45 primeros minutos de este live 45 primeros minutos que la gente siga con César ahora César tú te vas para México ahora para hablar de la cartelera de Puerto Rico en decisión dividida vamos a estar hablando de la cartelera que surgió hoy fueron uno y uno México los gemelos solamente uno ganó yo creo que era una de las peleas más importantes la de Abimael Ortiz yo lo daba Abimael Ortiz como ganador pero no le salió la pegada así que y el mexicano hizo un gran combate la segunda señores tiraron la toalla en Puerto Rico eso pues ahora pues ahí hay para hablar ahora hablamos de que a nosotros nos tienen que matar en la raya pero la toalla pues fue tirada por México hoy en Puerto Rico eso es un buen tema y lo demás señores yo les agradezco que estén aquí mira diciendo su parte está muy bueno pero velen a ese gran cubano Morel oye lo mejor que tiene Cuba en el boxeo ahora mismo en Estados Unidos se llama Morel señores no se deben engañar yo quisiera verlo con Benavides lo mejor que tiene Cuba es Ugaz yo quisiera verlo con Benavides a Morel lo mejor que tiene Cuba ahora mismo en el boxeo es Ugaz que es unión regular y tiene más experiencia Morel mediáticamente mediáticamente no no y el King Kong a pesar de las dos derrotas con Wilder está a otro nivel Luis Ortiz todavía ¿verdad? y cosas así a ver quién más se puede poner en esa conversación el propio Ortiz que ha ido a discutir ¿verdad? también peleas importantes en sus últimos combates también es un hombre que ponerlo por encima pero lo que los tres estamos de acuerdo es que Morel tiene un talento tremendo que es el campeón ahí no hay discusión con mucho futuro como lo tiene Robéis y Ramírez también ya que Divalo mencionaba mucho futuro ¡SUSCRÍBETE! Gracias.